Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Dem, bienvenidos a Dem Team. El día de hoy vamos a hacer un cupcake fit o un cupcake sano para todos aquellos que se dedican a hacer ejercicio puedan comer algo saludable y súper rico. Un molde para cupcakes. Cualquier fruto que a ustedes les guste, a mí me gustan las fresas, un poco de granola, miel de abeja, yogur, yo les recomiendo el yogur griego porque es un poco más espeso y más nutritivo. Y mantequilla de maní. Vamos a comenzar por vaciar 4 cucharadas de mantequilla de maní en un recipiente. 4 cucharadas de miel de abeja. Y ahora ya que lo tenemos así, lo vamos a meter al horno de microondas unos 5 segundos. Y procedemos a vertir esto aquí en la granola. Lo mezclamos y ahora en nuestro molde para cupcakes vamos a vertir la mezcla de granola, miel y mantequilla de maní. Por último vamos a vertir un poco de yogur griego en los cupcakes. Y por último vamos a decorar con el fruto que a ustedes más les guste. Yo escogí las fresas porque son mis favoritas. Ahora lo vamos a meter al congelador y vamos a esperar 4 horas. Y después de 4 horas es así como quedan los cupcakes fit. Vamos a probarlo. Está muy rico, la verdad se los recomiendo. Bueno chicos, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video y espero que lo hagan en su casa. Si lo hacen, compártanme su opinión aquí en comentarios. No olviden suscribirse, darle like al video y compartirlo. Nos vemos en otro. Chao, a tutti. Chao, a tutti.